¡Venga Alejandro, vamos! Vení, vení, patoncillos, pum, 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 vení, vení, patoncillos, pum, 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 vení con las baterías y las calleras al cortar, adoraremos en el cielo, atarecido en el suelo, pum, 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 el cielo está mirando, pum, 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 el cielo está mirando, pum, 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 a la tierra rutilante que redundra con su luz, ¡Venga Alejandro, vamos! ¡Venga Alejandro, vamos! Por debajo del arco, de fortalito, se descubre a María, a José y al niño, ¡ay del chiquirritín, chiquirritín, bendito entre bajas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! ¡Ay del chiquirritín, queridito del alma! ¡No me mires airado, no me mires airado, hijito mío, mírame con los ojos que yo te miro! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito entre bajas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! ¡Jesúsito querido, jesúsito querido, dicen que comes corazones partidos de pecadores! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito entre bajas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma! ¡Ay tu rebaño, a dónde vas, basó el frío, voy a llevar al montán! ¡Ve que sopa, entrega el chiquirritín, queriditín! ¡Campanas deberé, de los ángeles, tocas te nuevamente traer! Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están ardiendo Dios Veré, campana de Belén, que los ángeles tocan quien nuevamente a él Caminando a medianoche, a donde pasas por si no En el cuarto, lo que nace, como Dios mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan quien nuevamente a él Se mira como bebe, no se ve en el río Se mira como bebe, no se ve en el río Se ven y bebe, no se ve en el río Los peces ven en el río, porque la Dios nace Se ven y bebe, no se ve en el río Se ven y bebe, no se ve en el río Se mira como bebe, no se ve en el río Se mira como bebe, porque la Dios nace Se ven y bebe, no se ve en el río Pero mira como bebe, por ser adiós nacido Bebe, ni bebe, ni vuelven a beber No sé, 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 venido, por ser adiós nacido ¡Canto, tanto! Oh, blanca Navidad, sueño Y con la nieve en derredor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve Blanco sueño